De esta manera demostramos que trabajando en conjunto, docentes, instituciones, GAT municipal, se realizan las cosas de una manera excelente. Tengo mi infinito agradecimiento, en especial al Departamento de Patrimonio, Cultura y Deportes, ya que gracias al apoyo de ellos, infraestructura, logística, hemos logrado el objetivo deseado, que estos juegos se realicen de una manera muy, pero muy excelente. Gracias. Y se siga un mensaje, la coordinación, el trabajo en conjunto. Sí, con gran satisfacción hemos culminado este evento muy importante para los niños y los jóvenes de las diferentes instituciones educativas. Gracias también al apoyo de nuestro alcalde, señor Miguel Ploa Murillo, quien ha proporcionado que el Departamento de Patrimonio, Cultura y Deportes coordine estos grandes eventos muy importantes para nuestro cantón.